Para mí ha sido muy interesante descubrir que si conozco y visito y exploro ciudades a través de un lente, digamos, como artista, puedo encontrar la verdadera ciudad y puedo, entre las ciudades donde yo vivo, reencontrar y repensar, como ahorita me comentaba alguien, repensar la ciudad. Entonces ha sido un compromiso como alguien que siempre vivió en una ciudad, ser no solo ciudadana, sino también una artista comprometida con el contexto urbano en el que me encuentro. La importancia es que en este momento en el mundo, ya hace varios años, más del 50% de las personas en el planeta viven en espacios urbanos, entonces es necesario como diseñadores, y artistas tener un compromiso con lo que es el tema de la ciudad para, pues, para hacer así afectar a las personas en el mundo de una manera más positiva. Y lo importante hoy en día, con el acceso a la fotografía que tiene todo el mundo, lo importante son las ideas y qué está diciendo o qué imágenes está produciendo uno, el lente, el DSLR, el Mark II, no sé qué, eso es lo de menos. El video del CISGA fue grabado con una Canon 7D. Entonces tiene, me gustan esas cámaras porque con los lentes intercambiables le puedo poner un lente más amplio para fotografiar ciudades perfecto o también paisajes, pero yo no soy de las que le cacharreo todo el lente y todo. Sí, sí. Alguien alguna vez me dijo la mejor cámara que puedes comprar es la que vas a tener contigo todos los días, porque si no, pues, no toma uno fotos. Pues yo creo que sería imposible ser artista con un compromiso a la autorreflexión, que es lo que tengo yo, y no relacionarlo con lo cotidiano y la tecnología. O sea, lo cotidiano es simplemente el día a día. Todo el mundo tiene lo cotidiano y es simplemente que no le prestamos atención. En la tecnología hay una obsesión con compartir lo cotidiano. En Instagram, en Facebook, en Twitter, la gente está compartiendo lo del día a día. Entonces, como artista, engancharse aún a lo cotidiano y a la tecnología para desarrollar obra es interesante porque a la gente le interesa mucho, le interesan mucho los medios, pero los están usando de una manera muy distinta a lo que yo estoy proponiendo. La hipótesis es que con la aceleración que estamos viviendo culturalmente, socialmente, tecnológicamente, no le prestamos atención a lo cotidiano. No hay suficiente tiempo en el día para uno detenerse y darse cuenta de que el zapato de la persona que está al lado está desamarrado. Como fijarse uno en el entorno. Entonces, pues a partir de eso simplemente se genera obra. Yo creo que los artistas y diseñadores como creativos, el rol que tenemos en la sociedad es reflejar el mundo a las personas. Que nosotros pues tenemos muy buenas habilidades de observación, de percepción y de comunicación. A través de los medios que estemos usando poder reflejarlo a las personas que dentro de su propia cotidianidad hay oportunidades o problemas o cosas espectaculares de las cuales no se hayan dado cuenta. Yo me describo como un artista que enseña diseño. Para mí el diseño y el arte no hay una línea entre el diseño y el arte, pero lo veo como un espectro que va desde el arte conceptual hasta el diseño que tiene solo fines comerciales. Y dentro de ese espectro hay una cantidad de metodologías que puede uno compartir entre arte y diseño y compromisos con el proceso de diseño que pueden ser parecidos o distintos al proceso del artista. Entonces para mí dar clases de diseño me permite traer un proceso artístico al diseñador. De pronto les permite pensar de una manera más conceptual o experimental o social dependiendo del contexto, del curso o la disciplina. Y el diseño me permite también el arte, yo creo que una estructura y un proceso de trabajo interesante de generar obra y trabajar en proyectos. Entonces yo trabajo mucho como hago un proyecto y luego empiezo otro proyecto y eso me parece que lo he adoptado por mis experiencias dentro del marco del diseño. Los Jiménez ¡Suscríbete al canal!